Amiga, les invito a las ferias del campo artesanal, manos peruanas, que comience el día de hoy y termine en agosto. Hoy estamos acá en el campo, ¿no? El día de campo martes, ofreciéndole la miel de zapampa. Si por si to zapampa, acá tenemos la miel para impulsar la miel, saben que es un producto natural. También tengo el polen, muy bueno. El polen tiene las 60 vitaminas que ninguna medicina tiene, ¿no? Aparte del polen tenemos la algarrobina, que es muy bueno para los huesos, especialmente para los huesos por su calcio y su potencia, no mineral que tiene. Acá le vamos a ofrecer, amigo, nuestro producto bandera, que desde el zapampa lo traemos, ¿no? Que es el propomiel. El miel con propolio, ¿no? Para los que es bronquios, asma, gastritis, úlceras. El propolio es un antibiótico natural, 100% natural, amigo. Lleva miel y propolio. Gracias por tu Perú por la entrevista que nos hace. Muchísimas gracias.